con Daniel Arenas, Daniel Arenas que salió de Telemundo hace unos días y resulta que ya mandó una carta abierta. Hay una carta abierta por parte de Daniel sobre este tema de su salida. Es una extensa carta que publicó y dice primero que nada soy un hombre de fe y eso me hace agradecer más que pedir, creer antes de ver y sentir más que analizar. Esta publicación acompañada de este valioso video para mí, lo que voy a escribir y las palabras de alguien que respeto y admiro tienen un único propósito que es agradecer públicamente este aspecto de mi vida que si es público y que siento merece hacerlo. Hoy hace una semana y por voluntad 100% propia decidí cerrar un ciclo totalmente inesperado. Esto es importante que lo aclara porque hubo rumores de que Pepe Aguilar había movido influencias y lo habían despedido, que aquí mismo dijimos no sé Rick, ¿verdad? Y entonces dice y digo inesperado porque yo no lo busqué. Siempre he dicho que Dios me puso ahí y que si venía de él era porque tenía un propósito muy poderoso. Hoy por hoy, después de todo lo vivido, entiendo mejor que nunca que ese propósito es porque lo seguiría haciendo abandonar, abanderarlo a él, ser su herramienta, su voz y su ejemplo. Daniel señaló, estamos pasando por un momento muy complicado como humanidad en donde se acabaron los límites. Todo gira alrededor de ser tendencia o viral por hacer algo absurdo, grotesco u ofensivo. Ya no se sabe qué significa el respeto, los valores o tan siquiera la dignidad. Hay mucha oscuridad familia, así que tenemos que ser luz donde se necesite. De las cosas que más disfruté entre muchas otras de este trabajo fue poder dar mi opinión y mi punto de vista en muchos temas, algunos más álgidos que otros, pero siempre con todo mi respeto y hablando desde el corazón. Quiero que todo, quiero que de todo corazón dar gracias al público detrás de cada pantalla. Y pues bueno, es una carta diciendo que él tomó la decisión, obviamente para quitar los rumores de que había sido despedido. Sí, capaz que le habló Pepe Aguilar y le dijo, oye, no la friegues, están diciendo que yo te corrí. No, no, acláralo. Si no te pasa lo que a la vaca. ¿Cuál es la? La del la de la charreada. Ah, que lo amarra. Tombo desgraciado. No, y es que al final sí. O sea, si tú sabes que no es la historia que se está contando, ¿por qué no aclarar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cometer una injusticia? Ajá, porque además si él dice yo tomé la decisión, ¿no? A lo mejor yo pienso que a lo mejor empezó a sentir que ya hablar de esos temas ya no era lo suyo y que mejor se regresaba a la actuación donde no tiene que opinar. Yo creo que tiene algún algún galancillo en puerta, o sea, una telenovela. No creo que nadie se va así de la nada de un trabajo. Que va a regresar a la actuación, dices tú. Yo pienso. Pues ojalá. Es bueno, ¿no? Es bueno. Tampoco ha dado respuesta a lo de Channing Berman. No, eso sí lo dejó pasar. ¿Qué es lo que me decían en la mañana? ¿Por qué Marco Regil no lo dejó pasar? Bueno, cada quien deja pasar lo que quiere. No, porque está en un programa y porque es un tema que le podía dar mucho rating a como seguramente le va a dar. Aparte, a Marco sí lo buscó la prensa. A Marco lo fueron a buscar afuera de su trabajo. A Daniel no, porque vive en Miami. Pero aparte, Marco tiene un micrófono. Ajá. Si estuviera en una telenovela y fuera actor y todo, o nada más tuviera el programa de TV Azteca de concursos, pero tiene un micrófono donde opina todos los días. Exacto. Entonces debería mal que nos dijera. ¿Qué piensas de lo que dijo? Porque te estás haciendo tonto, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces sí es cierto. Claro. Sí. Oye, y luego que Livia Brito, ya ves que platicamos que fue al reclu, ¿no? Por reclusorio, por esta acusación de falsedad de declaración, ¿no? Por el caso del fotógrafo, pero la están acusando de haber mentido. Finalmente dicen que va a tener que volver muy a su pesar, va a volver porque no pudo dar la declaración. Eso no lo sabíamos porque acuérdate que ella sale y no dijo nada. No quiso hablar con la prensa, pero entonces que las grabadoras de ahí del reclusorio, de los juzgados, no estaban sirviendo. No tenían baterías, ¿o qué? Pues no. Algo pasó. Y entonces no había grabadas. No se las clavaría. Como le gusta clavarse la cámara. No había grabadoras. Entonces no había para grabar. A ver, ¿cómo salió? No tenemos voto de su salida del reclusorio. ¿Qué traía en las manos? No, este, pues va a tener que volver. O sea, va a volver al reclusorio. No se ha dicho la fecha. No han dicho tal día, pero de que va a pasar, va a pasar. Así que, Livia, Brito, pues tu caso todavía no se cierra. Ganó plata México con el boxeador Marco Verde. ¡Élale! Iba por el oro, pero bueno, plata. ¿Cuántas lleva México? Como cinco o seis. ¡Oh, bueno! Oye. Muy bien. No más que no va en la tabla así como que el veinti... O sea, ¿por qué no ha ganado oro? Ok. Creo que ya no va a ganar porque ya se acaba en el domingo. Ah, ¿ya, ya? Ya, el domingo. ¡Órale! Ojalá pusieran... Y de ahí vienen los paralímpicos. Paralímpicos, que ahí sí. Sí, arrasamos, vas a ver. Sí, ahí sí. Fíjate, yo tenía una conocida, Perla Bustamante, este, que ganó varias medallas en su momento y fue súper triunfadora. Este, tiene una historia aparte ya impresionante porque ella no nació con ese problema, esa condición, perdón. Y este, y tiene una historia muy interesante. Por ahí se la pueden buscar. Yo he querido subir esa entrevista porque me parece una entrevista muy interesante con Perla Bustamante, corredora paralímpica, porque aparte es de mis pocas entrevistas que no tienen que ver con, este, espectáculos. Y vale, vale mucho la pena. Esa, la de Julio César Chávez, que también tenía que ver más con el deporte. Están padres, ¿no? Este, de política, llegué a entrevistar políticos también. ¿Sabes a quién entrevisté? A Rosario Robles. ¿A poco? Claro que sí. Ella me contó toda su vida. Manuel Barlet, también. ¿En serio? Claro. Yo no me orgullo. Me orgullo. Javier Corral. Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua. Es que en algún momento yo ese programa que tenía que les he contado de revelaciones, pues dije, tengo que meter también otros personajes de otro lado, política y deportes. Y lo empecé a hacer. Y hay unas entrevistas ahí bien interesantes. Oh, sí. Oh, sí. Pero la de Perla. Yo me quedo con la de Perla. Todos los demás que dijiste. Que ahorita está muy repudiada. ¿Quién? Ana Guevara. Ah, también tienes Ana Guevara. Ah, claro que me entrevisté a Ana Guevara. Por supuesto. Sí, una entrevista muy buena, por cierto, de todo lo que me contó. Sí, sí, sí. Cuando todavía era decente.